Hola, soy Yulan Urchegui, fotógrafo, filmmaker, piloto de drones y editor. Por supuesto, me presento a ser vuestro editor porque, por un lado, me encanta vuestro contenido, comparto muchos de vuestros valores y una filosofía de vida muy parecida. La verdad es que me fliparía ser vuestro editor y ayudaros a que consigáis todos vuestros objetivos. Que sepáis también que soy una persona muy curiosa, que estoy todo el día aprendiendo cosas nuevas. Son las 8 y media de la mañana, me he levantado a las 6 para empezar a editar los últimos retoques. Sin querer evitarlo, me he puesto a ver otros vídeos que ha subido la gente y la verdad es que hay un nivel de locos. Así que entendería que no me elegiréis a mí, pero quiero que sepáis de corazón que me apetece un huevo formar parte de vuestro equipo. Así que, por lo que sea, si me elegís a mí, sé que no os voy a defraudar. Por eso este vídeo va a comenzar con dos retos. Uno, mi primer doble backflip para que veáis lo loco que estoy. Y dos, conseguir ser vuestro elegido. Así que allá vamos. ¡Gracias! Bueno, esto ha sido parte del reel en el que quería enseñaros las locuras que soy capaz de hacer y pues un poco los trabajos que me han salido que más acorde van a estar con vuestro estilo. Ahora quería hacer una segunda parte para que veáis lo que soy capaz de hacer con vuestro contenido y bueno, aprovecho también para meter un blogging que sé que va mucho con vosotros y que lo vais a agradecer. ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes? Estoy buscando un amigo nuevo así, graciosito, guapete, si a alguien se le ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!